Buenas tardes, familia Azul. Me compré una librita de sal del Himalaya a ver si las cosas mejoran con Millos. Tras el Mundial, estamos otra vez en la Liga Colombiana. Mañana Millonarios contra el Chico de Buta y va a ganar. Estamos para grandes cosas este torneo. Vamos a hacer una gran Copa Suramericana y a ganar la Liga Colombiana. Tenemos a favor el regreso del profesor ruso en plenas condiciones y la nómina completa con los que estuvieron mal al comienzo del año como Rojas de Ovelar que se van a lucir. Además, tres refuerzos de primera, Auche, Barreto y Marrugo harán que Millonarios triunfe en Colombia y afuera. Dos puntos que preocupan, la salud de ruso, que no recaiga, caer en manos de Gotardi sería fatal. Los árbitros fueron perversos el semestre pasado. En al menos tres partidos nos expulsaron uno y nos pitaron penalti. Y aquí no hay bar. Luego el tema de la transparencia es crítico. Nos vemos mañana después del partido y muchas gracias.